Letanías a la Misericordia Divina Señor, tened piedad de nosotros. Jesucristo, tened piedad de nosotros. Jesucristo, óyenos. Jesucristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, tened piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, tened piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que sois un solo verdadero Dios, tened piedad de nosotros. Jesús, Rey de Misericordia, que ha redimido el mundo, en ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, por quien todas las cosas fueron creadas, en ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que nos has santificado, en ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que nos revelasteis el misterio de la Santísima Trinidad, en ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que te manifiestas en la creación de los espíritus celestiales, en ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que nos formasteis de la nada, en ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que abrazas todo el universo, en ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que nos das la vida eterna, en ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que nos proteges del castigo merecido, en ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que nos libras de la miseria del pecado, en ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que nos concedes la justificación en el Verbo encarnado, en ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que nos concedes misericordia por tus santas llagas, en ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que nos distes a la Santísima Virgen, como Madre de Misericordia, en ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, por la cual has sufrido tu encarnación, pasión y muerte, en ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, por medio de la cual ayudas a todos, en todas partes y siempre, en ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, la que nos has manifestado, revelándonos los misterios divinos, en ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, la que manifestaste instituyendo tu santa iglesia, en ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que habiendo instituido los santos sacramentos, nos abriste los torrentes de tus gracias, en ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, por la que nos has obsequiado, con los santos sacramentos, del bautismo y de la penitencia, en ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, por la que nos has obsequiado, con la Santísima Eucaristía y el sacerdocio, en ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que la manifiestas por la conversión de los pecadores, en ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que la manifiestas iluminando a los fieles, en ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que la revelas por la santificación de los justos, en ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que llevas a los santos a la cumbre de la santidad, en ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, la que brota en tus santas llagas, en ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que eres el único en consuelo de los corazones afligidos, en ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que das esperanza a las almas que se hallan en desesperación, en ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que acompañas a todos los hombres, siempre y en todas partes, en ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que nos colmas con el torrente de tus gracias, en ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que eres el consuelo de las almas del purgatorio, en ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que eres la corona de todos los santos, en ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que eres el gozo celestial de los que se salvan, en ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que eres la fuente inagotable de los milagros, en ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que eres la salvación del mundo entero, en ti confío. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Las misericordias de Dios son más grandes que todas sus obras. Por eso cantaré las misericordias de Dios para siempre. Gracias por escuchar este video. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, darle me gusta a este video y compartirlo. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga. Gracias. Gracias.